Una gran señal apareció en el cielo, una mujer destina del sol con la luna bajo el pie de cielo y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. La fiesta de la asunción de la Santísima Vierta de María se celebra en toda la iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo, la feliz partida de María de su vida y la asunción de su cuerpo del cielo. Este dogma se tiranó por el patatillo 12 y el primero de noviembre de 1950. Esta fiesta tiene un doble objetivo, la misma que el cuerpo del guía fue iluminado por su muerte. Esta para nuestra segunda instancia, los otros cuerpos se tratan para el segundo mundo. Para María le apoya el sol con su cuerpo, el centro de su cuerpo, el centro de su cuerpo, el centro de su vida, la iglesia, la iglesia, la espada, la silbada, y el resto de la mancha de tronco y la iglesia, la autoridad de los tierras, fue llevada a la luz del cielo y iba al tronco de su cuerpo, la iglesia, la iglesia. La iglesia, 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 la en la anticipación de la discusión de los demás cristianos. La idea es elevar el cielo, el cuerpo y el alma, en Dios, también con el muerto. El cielo ya no es para nosotros, no esperamos ya para nuestra confía, en el cielo tenemos una madre, la madre de Dios, la madre de Dios, la madre de Dios es nuestra madre.